Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti La hice con gran devoción que es para mí una oración Madrecita tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Viste la sangre para que en mis venas yo llevara siempre tu calor Tu nombre es Boco, madrecita ideal Tu nombre es Boco, madrecita ideal Tu vida es mi inspiración, así viví con la ilusión Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar mis cuitas y dolor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Viste la sangre para que en mis venas yo llevara siempre tu calor Tu nombre es Boco, madrecita ideal Tu nombre es Boco, madrecita ideal Tu nombre es Boco, madrecita ideal Gracias.